Nos encontramos el día de hoy de una tienda, una fábrica de tiendas que ve todo el tema de auriculares. Por si acaso, los auriculares tuvieron hasta el año pasado unos ingresos de 22 billones en el mundo y este año se prospecta tener hasta el 2027 unos ingresos de 27 billones. El 27% de importaciones de tecnología ha sido precisamente de auriculares en toda Latinoamérica, así que es algo que se tiene que tener en consideración. ¿Cuáles son las oportunidades, proveedores que vamos a ver el día de hoy? Y las nuevas tecnologías y cómo aplicar los auriculares lo vemos el día de hoy. Así que empezamos. Ok, el día de hoy nos encontramos con la señorita, ¿qué es lo que se llama? ¿Ni llaman Nancy? Sí, llaman Nancy. Ok, la señorita Nancy, saben que por el tema de tiempo no puedo hacer el tema de los subtítulos, así que las voy a ayudar a traducir. ¿Y qué es lo que se llama? Pedro, Pedro. Ok, el nombre de esta empresa es muy curioso porque se llama Pedro. Aquí tiene el contacto de la señorita para que se puedan contactar con ella. La tienda también se encuentra dentro de Gondón, es una empresa que se encuentra dentro de Gondón. Dice que tiene un año de garantía, así que es importante para tener en consideración. Ahora vamos a ver rápidamente porque ella también está un poco ocupada, es un poco tímida, así que seguimos viendo todo lo que es la tienda. Ok, para todos los miembros y todos los participantes de la comunidad, les quiero decir que hemos lanzado ya el primer curso de importación y emprendimiento este año. Si quieres aprender a importar y emprender, porque no es únicamente importar cualquier cosa, hay que saber importar, cómo importar, en qué momento importar, qué tecnología, hacer un análisis de mercado. Estamos lanzando un curso y en la descripción tenemos promotores con los cuales puedes adquirir tu entrada, tu cubo para poder participar. Es en menos de un mes, así que espero que nos podamos ver porque también tiene su parte presencial y parte en vivo. Seguimos con el video. El día de hoy estamos aquí en una tienda, exactamente me encuentro en una ciudad que se llama Shenzhen, que está muy cerca a Guangzhou, donde podemos ver todo el tema de tecnología, gadgets, artículos. Por si acaso, Shenzhen es el centro tecnológico del mundo. Así que toda la última tecnología, las patentes que se pueden encontrar, las encontramos aquí en investigación y en desarrollo. Así que el día de hoy estamos viendo el tema de audífonos o auriculares. ¿Por qué es interesante? Todo esto lo vamos a ver a continuación. La demanda de auriculares o audífonos Bluetooth de calidad se ha visto impulsada por la participación de jugadores internacionales en la región, que venden marcas y productos superiores que son de alta calidad y ofrecen un mejor rendimiento. Principalmente en Latinoamérica tenemos Xiaomi y Huawei en los representativos. En términos de ingresos, se espera que los auriculares y audífonos tengan o dominen el mercado durante el periodo de pronóstico y esto se debe al avance auriculares inalámbricos y los avances técnicos en la conexión Bluetooth entre dispositivos. Hay que tener en consideración que los audífonos no únicamente tienen un aplicativo para el entretenimiento, para la distracción o para el relajo. También tenemos usos para los viajes. Hay audífonos que tienen silenciadores, es decir, aíslan totalmente el sonido para que no sientas nada del viaje puesta en el avión y no sientes los ruidos del motor ni nada. También tenemos para el estudio, también tenemos para el tema de la milicia, aplicaciones militares. Hay otro tipo de audífonos un poco más profesionales, pero también se tienen para usos médicos como implantes internos que se tienen para audífonos porque esto también está considerado dentro del tema o el mercado de los audífonos. Así que hay muchas aplicaciones. Si nosotros únicamente vemos o reducimos el potencial que tienen los audífonos para únicamente poder ir a la universidad o estar en el bus, hay un mercado, sí, pero no estamos explotando todas las oportunidades del mercado y estamos perdiendo mucha participación en el mercado de otros potenciales clientes que se podría tener si estás interesado en emprender y en importar. Los audífonos que vemos a continuación, según me comentan aquí en la tienda, tienen un precio aproximadamente entre 6 a 7 dólares, lo cual representa obviamente precios competitivos, yo diría, por el tema de la calidad que trabajan y tienen todos los modelos que podemos ver aquí a continuación. Espero que los puedan apreciar de la mejor manera. Y bueno, tienen 6 a 7 dólares. Obviamente el precio final ustedes lo pueden conversar directamente con ella para que tengan idea cuánto está finalmente. Por otro lado, si quieren subir un poco la calidad, aquí tiene este modelo que está entre 10 a 12 dólares. La única diferencia que tiene, más que el tema del sonido y la calidad de sonido que se puede escuchar, porque todos tienen la misma transmisión, funcionan con el mismo Bluetooth, la diferencia es la calidad de diseño y la calidad de trabajo y materiales que usan en su producción, que puede ser diferente. Obviamente aquí tenemos otra opción y es muy importante tener en cuenta que todo esto funciona, también puede funcionar en función de los diseños que ustedes tengan. El potencial de todos los artículos, lo que puede ofrecer en China, es que si ustedes tienen en mente un producto con el cual quieren trabajar, o su marca, o su logotipo, o su diseño, también los pueden hacer aquí, pero tienen que ver el potencial que pueden hacer las fábricas, el potencial de diseño que pueden hacer, la producción y siempre negociar la cantidad mínima de compra para poder hacer la producción final. Bueno, estos tres modelos que hemos visto hace un momento están aproximadamente 10 dólares y los que vemos aquí atrás, y si están precios mucho más económicos, que serían 6 dólares, 7 dólares para tener en consideración. Hay que tener en cuenta mucho también, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que vemos aquí tiene un diseño que también tienen patentes, en el tema de los audífonos no solo se tiene patentes por el tema de marcas, sino también por el tema de diseños, eso siempre hay que tener cuidado y hay que consultar con un agente de aduanas para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Este tipo también está 4, 5, 6 dólares, pero obviamente ustedes ya negocien el precio final con la proveedora para que tengan en consideración. Todos los artículos que hemos estado viendo son los artículos de esta tienda, el contacto lo pueden ver aquí, por si acaso, el problema es que se quieran comunicar, y algo que tienen que tener en consideración y que quiero que muchos hermanos latinoamericanos me puedan entender, es el tema de calidad y el tema de aplicativos que pueden tener los audífonos. En el tema de calidad, por ejemplo, yo les quiero contar mi experiencia personal cuando estaba en la universidad en Perú, porque yo llevé la universidad en Perú, obviamente estudié luego chino, en chino mandarín, en una universidad en China, pero mi universidad de ingeniero la cursé en Perú, y a mí me pasa algo muy curioso, cuando yo quería comprarme audífonos inalámbricos, entonces usamos audífonos pequeños que se conectaban con cables, con líneas eléctricas, con líneas conductoras, lo que hacíamos en ese entonces, lo que yo hacía en ese entonces, iba y me compraba unos audífonos que costaban 10 soles, pongamos actualmente que serían 2 dólares, 2 dólares y medio, porque eran muy económicos, porque hay mucha oferta de audífonos en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, el que menos puede comprar audífonos. Sin embargo, yo sabía que esos audífonos únicamente me iban a durar un par de meses o un mes, y luego los llevaba a reparar y me podían durar hasta 3, 4 meses, entonces yo gastaba 2 dólares para escuchar música con mis audífonos al menos 2 meses, 3 meses. Estoy seguro que muchos entendemos esta problemática en Latinoamérica, ¿por qué? Porque llega mucha oferta, muchos productos de audífonos, pero lamentablemente mucho es basura, mucho es productos de baja calidad. Para que entendamos un poco bien, o para que entendamos mejor, cuáles son los tipos de calidad, pongamos en este caso sin complicarlos, que en el tema de audífonos tenemos 5 niveles de calidad. La calidad que yo les he mencionado es la calidad más baja, calidad 1, calidad 1, calidad 2, la calidad más baja que podemos encontrar. Sin embargo, tenemos la calidad más alta, que es la calidad que llega a países desarrollados, porque tiene niveles, tiene estándares, tiene certificaciones que les piden, certificaciones de calidad, de seguridad, de trabajos limpios, que son muy diferentes a los países en desarrollo como tenemos en Latinoamérica. Por eso tenemos estos audífonos, como yo tenía en la universidad, que me duran únicamente un par de meses o 3 meses. Y estamos acostumbrados y pensamos que esa es la forma de vivir. Sin embargo, por ejemplo, les hago un ejemplo rápido. Yo tengo unos audífonos aquí, que son marca Sony. Obviamente, estos audífonos son ya una calidad top, una calidad, pongamos por el 4 o 5, a clase internacional, para que la calidad más alta del mundo es a diseño y es personalizada. Así que son costos totalmente que no están asequibles para un mercado promedio. Pero es una de las calidades más altas. Y otros audífonos ya los voy a ir usando más de 5 años, o más de 4 años. Entonces, pongamos en consideración, en 4 años, si yo me habría comprado esos audífonos de 2 dólares, ¿cuántos dólares cada 3 meses por 2 dólares? ¿Cuánto me habría costado y cuánto me cuesta esto? Entonces, actualmente en China se ha entendido esta necesidad que se tiene de tener audífonos, auriculares, porque sus aplicativos no son únicamente para escuchar música, tampoco son un medio de comunicación. Actualmente tienen otros aplicativos tecnológicos, que los vamos a ver más adelante en el video, pero el potencial que se ha entendido es que se puede tener una alta calidad, o una affordable, o una decente calidad competitiva a nivel mundial, que no te dure 2 meses, que te dure al menos 1 año, a precios muy competitivos. Pero tienes que saber con qué proveedor trabajar, como estamos viendo el día de hoy, que les he compartido con ustedes para que puedan tener. Entonces, el tema de calidad, aunque ustedes no parezcan, es una gran oportunidad en Latinoamérica, porque hay muchos audífonos, sí, pero las aplicaciones que se hacen, no se les saca el potencial de los audífonos en Bluetooth, teniendo en consideración actualmente esta tecnología. Y el tema de la calidad es algo, es un mercado muy desatendido en el tema de audífonos, en este caso, y los productos que vamos a ver el día de hoy. Algo importante, un poco para finalizar, quiero que tengan en cuenta que el potencial de la importación no es únicamente traer un artículo a mejor precio y poder distribuirlo. La importancia de la importación desde China, precisamente, es que la tecnología, el conocimiento más avanzado, actualmente el potencial profesional, intelectual del mundo, se encuentra en China, le pese a quien le duela. Es la realidad. El foco económico e intelectual del mundo actualmente se encuentra en China. Obviamente, por muchas barreras tecnológicas, muchas barreras ya un poco más no tan objetivas del tema de comunicación, no se logra tener todo este tipo de contenido que debería ser, o educativo, que podríamos tener de gigante asiático, pero hay mucho que se puede traer de esta región. Y la gran diferencia de los chinos con otro tipo de proveedores, es que los chinos están abiertos, de alguna manera, o a través de negociaciones, a compartir la tecnología. Es decir, pueden poner en el tablero de la negociación, compartir un tipo de tecnología, compartir un tipo de maquinaria. Estoy diciendo también, luego de esto, voy a pasar un video para todo lo que ven el tema de lo que es branding, todo lo que es los empaques, que es muy interesante, y podemos analizar desde dos puntos de vista. Si quieren importar los empaques, cómo empaquetar cualquier tipo de artículos, o la maquinaria que permite este tipo de branding, o todo este tipo de empaques. Así que hay muchas oportunidades, pero depende, como siempre digo, depende de la capacidad del empresario hasta dónde ve el potencial de la importación. Cuando uno ve únicamente artículos o audífonos, otros pueden ver prótesis médicas, otros pueden ser unas fuentes de relajación, o pueden ver unas herramientas de viaje, unas herramientas de sueño, unas herramientas de estudio. Es muy diferente y esto va a depender mucho de tus habilidades, de tu experiencia y de tus contactos. Muchas gracias a todos por haber visto el video del día de hoy. Si quieres que vaya a otro tipo de fábricas, tiendas, dentro de Gigante Asiático, dentro de China, yo me encuentro aquí. Si quieres que hable de cualquier tema, escriba en los comentarios. Y yo estoy muy, muy, muy actualmente en redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como Miguel Béjar Oficial. En Facebook igual, con Miguel Béjar Oficial. Hago bastantes en vivos por ahí, con tu contenido diario en Instagram. Y por YouTube me encuentras como Miguel Ángel Béjar. Gracias a todos por haber visto el video el día de hoy. Recuerda que hemos lanzado nuestro curso de importaciones y emprendimientos. Si quieres participar, falta menos de cuatro semanas para que puedas participar. Estamos en preventa ahora mismo. Mira en los comentarios, tenemos promotores oficiales para que puedas participar. Recuerda importar calidad, tecnología y conocimiento. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.